Música Del 11 al 14 de abril se realizará la Expoferia del Geranio en el municipio de Tingambato con una gran exposición de floricultura, anunció el director general de la Comisión de Ferias, Zeus Rodríguez Miranda. Estamos muy contentos de compartir ya e informar a todos los medios que del 11 al 14 de abril tendremos ya la Expoferia del Geranio, esta bella vocación que tiene ya el municipio de Tingambato a través de la floricultura. Durante el evento habrá exposiciones culturales, artísticas y artesanales, informó el presidente municipal de Tingambato, José Guadalupe Aguilera Rojas. Decirles a ustedes que Tingambato está a escasos días de presentar a Michoacán, a México y al mundo de las bellezas que nos distinguen como un pueblo de la zona de la meseta Purépetl. Decirles que en Tingambato la manifestación cultural, artística y por qué no decirlo artesanal, en los próximos días se dará esa muestra. Lo que da vida, color y belleza a la Expoferia de Tingambato es la planta geranio. Pero sin duda lo que le da ese colorido es la belleza de las plantas, la belleza de los geranios, geranios multicolores que los productores, que las productoras han estado trabajando. La Expoferia tendrá un derrame económico de 3 millones de pesos y se esperan aproximadamente 50 mil habitantes. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.